El prefecto junto a la vice-prefecta llegaron a las orillas del río Ollín, en Ardilla Urco de Archidona, para entregar una nueva obra en beneficio comunitario. Se trata del puente de 90 metros luz, metálico, peatonal, que se construyó hace poco. Construir obras que tengan una duración mayor. Ustedes quienes han participado en la construcción de este puente, saben que se ha hecho un gran esfuerzo. Todo el puente está constituido de estructura duradera como metal y también el hormigón. Más de 70 mil dólares invirtió la institución en esta obra, que se encuentra alejada del centro comunitario y por la demografía del terreno no se ha podido llegar con una carretera. Es por aquello que el material para su construcción se lo transportó por una trocha, haciendo más complicado su montaje. Antes bien cuidaditos son los hombres, ayudábamos a pasar a las damas jalando, a las babas cargando, así. Y ahora tenemos un nuevo puente, tenemos una feliz, viendo este puente, que tenemos una nueva totalidad de puente que ha terminado este hoy día. Anteriormente el puente era de madera y con las lluvias constantes, cada cierto tiempo se deterioraba el piso, causando incluso la pérdida de vidas humanas. Hoy los pobladores de Nocuno, Ardilla Urco y San Silverio podrán transitar de forma segura a sus propiedades. Estamos muy agradecidos porque nosotros vamos a poder transportar los productos de la zona para poder vender y así ingresar un recurso económico para nuestra familia. Esta entrega se dio en la celebración de un aniversario más de la comunidad de Ardilla Urco, en donde también sus dirigentes, así como las autoridades provinciales, se comprometieron a seguir desarrollando proyectos en beneficio de este sector productivo y turístico de Archidona. Con imágenes de Timoteo Chimbo y edición de Richard Escobar, informó Juan Carlos Urbina.